Bueno, muy bien, buenas noches, gracias por el tiempo de alabanza. Y bueno, estamos llegando al final de un estudio que hace varios miércoles que venimos desarrollando acerca de la iglesia. La iglesia, como dice Pablo, columna, evaluarte de la verdad. Y hemos estado pensando en qué es la iglesia, en cuál es su fundamento, cuál es su liderazgo, cuáles son los dones, la iglesia como un cuerpo, y un montón de cosas. Y nuestro último tema, que comenzó Alejandro el miércoles pasado, tiene que ver con el destino glorioso de la iglesia. Y como estábamos viendo, estuvimos pensando en el momento en que el Señor venga para llevar al conjunto de sus redimidos, a todos los hijos de Dios de este mundo que estén vivos, a su presencia, que los muertos en Cristo sean transformados y todo ese pueblo se reúna con el Señor en el aire. Un texto de aliento, de esperanza y también de desafío, porque la escritura siempre nos llama a tener eso en mente para que nos demos cuenta que nuestro tiempo de actuar es el tiempo presente. Pero cuando estudiamos lo que se llama la escatología, es decir, el estudio de las cosas futuras, hay también otros elementos que es interesante, que por lo menos tengamos un pantallazo. Es un tema amplio que tiene muchas cosas, pero pensamos que estaría bueno tener presente por lo menos cuáles son los elementos principales de los que la Biblia dice que va a pasar en el mundo. Las cosas futuras siempre como que nos dan curiosidad, y todo el mundo quiere saber qué va a pasar y cómo va a pasar, y en el mundo se han generado todo ese tipo de adivinos y gente que dice saber el futuro y nos tradamos y un montón de cosas, como para tratar de acercar ese futuro al presente y saber qué es lo que va a pasar. La Biblia nos dice lo que va a pasar, capaz que no con la definición HD que nos gustaría, pero tenemos algunos parámetros, algunas cosas claras en la Biblia y otras que vamos a tener que esperar para ver cómo se resuelven. Alejandro comentaba también, y lo vamos a volver a repetir, que respecto a la interpretación de los eventos futuros también hay varias líneas de pensamiento dentro de lo que es la Iglesia cristiana evangélica, con respecto al orden, de los acontecimientos, al tiempo, algunas cosas. Y bueno, nosotros vamos a compartir lo que entendemos del estudio de la Palabra de Dios. Ustedes saben que una de las cosas importantes en el estudio y en la interpretación de la Biblia es lo que se llama el método histórico, gramatical, literal. Es decir, que leemos la Biblia, y salvo que el texto claramente nos indique que se está hablando de manera figurada o que hay el uso de alguna figura del lenguaje, lo tenemos que entender como está escrito. Si es un acontecimiento histórico, nosotros tenemos que entender que eso que dice ahí pasó así como está escrito, y no alegorizarlo o pensar que es una faula o algún otro cuento con una lección moral. Como a veces hay algunos que plantean eso. Si está establecido como un hecho histórico, lo tenemos que entender literalmente. Si es una figura o una metáfora, si dice el Salmo que los montes saltaron y los collados aplaudieron, bueno, uno entiende que es una figura del lenguaje que nos da a entender que hay un ambiente de algarabía. Cuando habla de que Dios nos cubre bajo sus alas, no podemos entender que Dios tiene alas, o que tiene brazos, o que tiene ojos, sino que son figuras del lenguaje. Y esto es muy importante para la interpretación de lo que tiene que ver con los acontecimientos futuros. Lo próximo que esperamos como iglesia es el arrebatamiento. Como Alejandro contaba y desarrolló el tema el miércoles pasado, la iglesia está esperando al Señor. Eso es lo que la Biblia nos manda a hacer. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, Pablo dice que los hermanos estaban predicando el Evangelio, estaban sirviendo a Dios y estaban esperando al Señor Jesucristo. No esperamos otra cosa, esperamos al Señor. ¿Qué vendrá después de eso? También Alejandro empezó a contarnos un poco de lo que se describe en la Biblia o se llama el Tribunal de Cristo. Ahora vamos a desarrollar un poquito eso, repasando algunas cosas. y agregando capaz alguna más. La iglesia va a ser llevada a la presencia de Dios y en ese Tribunal de Cristo va a ser recompensada por las obras que los creyentes hicieron mientras sentaban en el cuerpo. Después está lo que se llama las bodas del Cordero. Es un tiempo de celebración. Y ahí hay una figura muy interesante que también me gustaría hablar un poquito más después de la relación de Cristo con la iglesia como el esposo con la esposa. Y mientras esos acontecimientos ocurren en el cielo, mientras ocurre el tribunal y las bodas, también se dice que en la tierra se va a desarrollar un tiempo de juicio que Dios va a traer sobre el mundo. Un tiempo de juicio como nunca antes se ha vivido, que es lo que se llama la tribulación y la gran tribulación. Y después de ese tiempo, cuando el sistema humano empiece a desarrollarse y a pretender poner a un hombre en el trono de Dios, el Señor va a volver para establecer su reino, para derrotar al anticristo y para establecer el milenio. Vamos a ir un poquito más despacio para pensar en algunas cosas concretas. Hablamos del tribunal de Cristo. Repaso algunas cosas. Capaz que puedo repetir alguna, pero me disculparán. Pero para ser ordenado. Este tribunal no es un tribunal de juicio. Es un tribunal donde los creyentes van a comparecer para ver si pueden entrar o no al cielo. A ver si tengo suficientes méritos para que el Señor me deje entrar y San Pedro, como está en los dibujitos, abra la puerta y a ver si estoy apto o no. La Biblia dice que la salvación del creyente no descansa en nuestras obras, sino en la fe en Jesucristo. De manera que todos los que vamos a estar delante del tribunal de Cristo vamos a ser hijos de Dios y nuestra salvación va a estar garantizada por la sangre de Jesucristo. No hay riesgo en absoluto de perder la salvación en el tribunal de Cristo. No hay una película sobre nuestros pecados que se vaya a pasar ahí para que los demás digan no hay lo que hizo fulano. Los pecados, nuestros pecados, fueron borrados por la sangre de Cristo. Dice el profeta, fueron echados en lo profundo del mar y Dios nunca más se acordará de ellos. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso tiene que darnos absoluta tranquilidad y confianza. No para que digan entonces si no pasa nada voy a vivir como a mí se me antoja porque la Biblia dice que fuimos comprados por precio y que ahora nuestro deber es que dediquemos nuestros miembros no para servir al pecado como hacíamos antes de convertirnos sino para servir a la justicia. Y ese servicio que hacemos para la justicia es lo que va a ser evaluado. La palabra que se usa para tribunal tenía que ver más bien con un podio, con un estrado donde se entregaban las medallas a los atletas que resultaban vencedores en los juegos. No es un tribunal como estamos acostumbrados a ver en las películas de abogados sino el lugar donde se suben los atletas para recibir su corona. Y ahí el Señor va a evaluar la obra que cada uno hizo. Dice en Corintios lo que haya hecho en el cuerpo sea bueno o sea malo. Y esa palabra malo no está hablando de que sea algo hecho con maldad sino algo malo en el sentido de la calidad algo berreta. Así que nuestras obras van a ser evaluadas. Y dice Pablo hay obras que van a ser hechas que van a ser como oro, plata y piedras preciosas y otras heno, madera y hojarasca. Obras hechas con un corazón sincero para el servicio al Señor para edificar el cuerpo de Cristo y obras hechas en nuestra naturaleza pecaminosa con el espíritu de rivalizar con el espíritu de ostentar o de hacerse ver. Y la obra de cada uno va a ser evaluada por los ojos del Señor que dice que son como llama de fuego y usa la figura del fuego justamente porque los materiales nobles van a resistir la prueba pero aquello que se ha hecho en la carne o en un espíritu que no es el correcto va a ser quemado. Pero dice Pablo ahí que en Corintios, 1 Corintios 3 que aún así los que hagan sus obras con esa material van a ser salvos aunque así como por fuego dice el texto y es una idea que transmite la de alguien que escapa de su casa que se está incendiando ya el incendio ha tomado todo el lugar toda la vivienda y lo único que puede rescatar es su propia vida no puede sacar más nada él se va a salvar pero va a entrar con las manos vacías como dice una canción delante del Señor de manera que Pablo dice que ahí nuestras obras van a ser recompensadas las obras son todas las cosas que hemos hecho para el Señor la forma en que edificamos la forma en que administramos la forma en que obramos nuestras actitudes personales la forma en que nos sacrificamos como dependimos del Señor nuestros pensamientos todo va a ser juzgado por el Señor la cuestión es saber que hemos hecho con aquello que se nos ha dado y es interesante que podamos reflexionar sobre eso todavía estamos a tiempo hasta que el Señor venga de poder aprovechar todos nuestros recursos nuestros dones todas las cosas que Dios nos ha dado para hacer tesoro en el cielo Jesucristo decía que no hagamos tesoro en la tierra donde las cosas se deterioran o están sujetas a ser robadas sino que dediquemos nuestra vida a servir al Señor un lugar donde será evaluada nuestra obra y donde seremos recompensados y pensaba que tremendo es esto que aquellos que no merecíamos nada que no tenemos ningún mérito que ni siquiera podemos decir que somos siervos útiles Jesús dijo cuando terminan de hacer todo lo que tenían que hacer digan siervos inútiles somos porque hicimos lo que teníamos que hacer y difícilmente por lo menos pienso para mí estemos haciendo todo lo que teníamos que hacer pero la gracia del Señor es tan extraordinaria que no solamente nos regala la salvación sino que además nos va a recompensar por las cosas que hagamos con un corazón sincero para Él y la Biblia habla de algunas coronas como una figura de los premios que el Señor va a dar a aquellos que son fieles en diferentes áreas de la vida cristiana esta corona más que una corona real de realeza tiene la connotación de aquel premio que recibían los atletas que ganaban una competencia ahora estamos acostumbrados a ver en los Juegos Olímpicos o en alguna otra competición que los ganadores se llevan una medalla medalla de oro plata y bronce pero en el tiempo en que Pablo escribe esto los ganadores recibían una corona de laurel generalmente una cosa trenzada en la cabeza de laurel por eso en 1 Corintios capítulo 9 Pablo dice que los atletas se entrenan y corren y se preocupan por ganar una corona corruptible es decir una corona que con el tiempo se marchitaba y bueno se arruinaba pero nosotros estamos luchando y corremos como cantábamos recién con los ojos puestos en Jesús para obtener una corona incorruptible una corona incorruptible de gloria dice en 1 Corintios 9 24 pero también la escritura habla de la corona de gozo que tiene que ver con aquellas personas que son alcanzadas por otros para recibir al Señor dice Pablo en 1 Tessalonicenses 2 19 porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida también Pablo en 2 Timoteo habla de una corona de justicia que es una recompensa especial para aquellos que esperan la venida del Señor dice en 2 Timoteo 4 8 por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no sólo a mí sino también a todos los que aman su venida hay una corona que se llama la corona incorruptible de gloria y que el Señor estableció especialmente para aquellos que realizan la tarea del pastorado en la congregación y dice Pedro 1 Pedro 5 4 y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria y también hay una corona de vida que menciona Apocalipsis 2 10 y no sabemos exactamente qué va a hacer ni cómo van a hacer pero son como recompensas especiales que Dios va a dar para aquellos siervos que hayan dedicado su vida para el servicio al Señor que hayan vivido con justicia que hayan esperado su venida que hayan dedicado también su ministerio para servir a otros y es interesante pensar que todas estas recompensas no van a ser galones que uno va a poder ponerse para pasearse por los pasillos o las calles del cielo para que los demás vean y nos admiren y digan mirá todos los premios que tiene aquel porque hay una figura también en Apocalipsis donde hay un grupo de 24 ancianos en esa visión que Juan nos cuenta que seguramente representan a la iglesia así lo entienden la mayoría de los estudiosos que en determinado momento en su adoración al Señor aquel cordero que había sido inmolado dejan sus coronas delante de sus pies como para que toda la gloria en ese momento sea del Señor porque como dice la escritura todo viene de él es por él y para él una vez terminado este momento donde la iglesia va a ser purificada de las obras que fueron hechas en la carne va a entrar a lo que la Biblia describe como las bodas del cordero ese momento en que la iglesia va a ser presentada al Señor Jesucristo con gran alegría y eso está también desarrollado en Apocalipsis capítulo 19 les leo el texto si quieren Apocalipsis capítulo 19 versículo 6 dice y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y ella y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos y todo esto de la esposa el esposo y la esposa es una figura que la Biblia utiliza varias veces para referirse a la relación entre Cristo y el cuerpo de Cristo que es su iglesia uno de los pasajes donde más se ve esto claramente es en Efesios capítulo 5 donde Pablo habla de la relación matrimonial y para ilustrar cómo tiene que tratar el esposo a la esposa y cómo tiene que tratar la esposa al esposo habla de la relación entre Cristo y la iglesia ahora después vamos a leer ese texto creo ahora es interesante también pensar en esto de las bodas del cordero porque tiene una connotación también histórica en lo que eran las costumbres de la época las bodas en la cultura hebrea tenían todo un procedimiento primero como sabemos era el padre el padre del novio el que le conseguía la novia a su hijo no es como ahora que tiene que andar tirando para todos lados las cañas sino que el padre se encargaba le conseguía una novia y bueno ahí se hacía un contrato prenupcial donde se establecía las condiciones del casamiento también se establecía la fecha de la boda y los novios quedaban comprometidos no eran esposos todavía pero tenían que mantener una relación de fidelidad el uno con el otro en ese tiempo estaban José y María cuando se descubrió que María quedó embarazada ¿se acuerdan que dice el evangelio que Juan perdón José y María estaban desposados no estaban casados todavía pero estaban comprometidos en matrimonio después de eso estaba firmado el compromiso el novio empezaba a construir o a preparar el lugar donde iba a vivir con su esposo preparaba su casa la construía la edificaba la arreglaba no sé y cuando estaba pronta venía para llevar a la esposa a la casa donde iba a ser su nuevo hogar y eso también es el contexto de lo que Jesús dice en Juan 14 voy pues a preparar lugar para vosotros y cuando tenga el lugar pronto voy a volver para llevarlos ahí el esposo venía a medianoche a la casa de la novia a la casa del padre y la novia para llevársela y ahí había toda una comitiva con los amigos del esposo y había doncellas que esperaban la llegada del esposo en el camino y era todo un desfile que se hacía en la noche esa imagen también la tenemos reflejada en una parábola que se llama la parábola de las diez vírgenes y bueno y finalmente cuando ya estaba todo eso pronto y venían a la casa del novio ahí estaba la fiesta propiamente dicha el momento del banquete cuando se comía y se bebía como en las boas de Caná de Galilea donde estaba todo el mundo ahí mucha gente invitada y bueno una celebración que podía durar varios días así que este es el contexto y también nos va dando como algunas pistas de las figuras que usa la Biblia dice que el que lleva a los creyentes a Dios es el Padre nos va dando esta figura que hablamos de Juan 14 y de lo que la Biblia dice después que la iglesia va a ser presentada a Cristo una iglesia dice Pablo en Efesios gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante sino que es santa y sin mancha porque ya la iglesia purificada santificada y en la presencia de Dios va a estar para siempre con el Señor y ahí va a haber un evento que se describe como la cena de las bodas del Cordero y que tiene que ver con la presentación de la esposa acá en la tierra y hay un montón de cosas que hay que analizar y estudiar pero no podemos detenernos a profundizar en eso decíamos recién que la Biblia debe entender que estos acontecimientos ocurren en una esfera celestial la iglesia lleva a la presencia de Dios en el arrebatamiento y ahí es donde ocurre el tribunal y donde está esta celebración se dan cuenta que la voz que se escucha ahí es celestial pero también la Biblia nos da a entender que mientras estas cosas pasan con la iglesia en el cielo en la tierra se desarrollan otros acontecimientos de juicio y también de disciplina que se conocen como el tiempo de la tribulación y ahí ya tenemos que entrar en lo que tiene que ver con los acontecimientos relacionados con el mundo en general estamos pensando en lo que tiene que ver específicamente con la iglesia pero acá la Biblia habla de este tiempo como un tiempo donde Dios va a terminar o a concluir un tiempo de disciplina para su nación la nación de Israel y también donde va a juzgar al mundo por su rebeldía e incredulidad creemos por lo que dice la palabra de Dios que la iglesia no está involucrada en este tiempo la iglesia ya va a estar en la presencia del Señor este será un tiempo que dura siete años ahí habría que entrar a estudiar una profecía que está en el capítulo nueve de Daniel que se conoce como la profecía de las setenta semanas donde Dios le revela al profeta todo lo que va a pasar con el pueblo de Israel desde ese momento hasta la segunda venida del Señor Jesucristo a establecer su reino milenial es una profecía muy tremenda que ha tenido su cumplimiento en la historia de la mayor parte de ese periodo pero la Biblia debe entender que todavía queda una parte que no se ha cumplido y Jesucristo mismo utiliza esta expresión de la gran tribulación la gran tribulación es algo que se llama así porque el Señor Jesucristo lo denominó de esa manera dice en Mateo 24 21 dice porque habrá entonces gran tribulación la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá y Jesucristo está hablando de algunas cosas que mencionó el profeta Daniel involucra algunas cosas que pasaron en la historia pero da a entender que hay otras que todavía no han ocurrido y que esperan su cumplimiento Jesucristo habla en ese pasaje de Mateo 24 de la abominación desoladora ustedes si quieren después lean el pasaje de Mateo 24 dice cuando veáis que ocurre la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel entonces escápense y esa expresión está ligada a hechos tremendos que iban a acontecer en la historia en el año 167 antes de Cristo la tierra de Israel estaba bajo el dominio de los griegos la tierra de Israel fue pasando después de que el señor permitió que los gentiles gobernaran se fue pasando su dominio su control entre los distintos imperios que fueron gobernando el mundo conocido se acuerdan que hemos contado en otros momentos que primero los asirios conquistaron el reino del norte de Israel se llevaron de portada a gran cantidad de gente después Naucodonosor los babilonios conquistaron el reino del sur y llevaron cautivos a un montón de judíos durante 70 años pero después de los babilonios vinieron los medos y los persas después vinieron los griegos y después los romanos estos reinos se fueron sucediendo y controlando la nación de Israel cuando los griegos controlaban el territorio de Israel hubo un gobernador un líder militar que fue extremadamente cruel que se llamaba Antíoco Epífanes esto capaz que son muchos datos ahí pero si a alguno le gusta estudiar y leer se va a encontrar con estos nombres y este gobernante hizo cosas que para los judíos eran absolutamente abominables Antíoco Epífanes entró en el templo instaló un altar al dios de los griegos a Zeus y sobre el altar de los holocaustos sacrificó un cerdo Antíoco Epífanes asesinó enorme cantidad de judíos esclavizó y vendió a muchos otros y obligaba a los judíos a hacer cosas que estaban en contra de la ley les obligaba a adorar dioses paganos les obligaba a comer carne de cerdo no permitía que se circuncidaran es decir trató de borrar de la faz de la tierra la imagen de Dios y el culto a Dios por eso en la mente de los judíos la abominación desoladora estaba vinculada con esa persona pero Jesús dice y la la profecía de Daniel dice que en ese momento también iban a ocurrir otras cosas iba a haber un pacto un tratado entre este hombre que la Biblia lo describe como un príncipe que iba a venir y la nación de Israel y eso no ocurrió con Antíoco Epífanes no hizo ningún pacto con Israel por lo tanto ahí Jesús estaba proyectándose algo que no se había agotado con ese personaje histórico sino que tiene un cumplimiento posterior y cuando uno empieza a tratar de armar el rompecabezas se da cuenta que Jesús estaba hablando de lo que va a acontecer en esos últimos siete años de la historia que están determinadas para Israel y que tienen que ver con la tribulación y ahí empiezan a encajar las piezas va a ser un tiempo de juicio que la Biblia dice 42 meses 1260 días un periodo que se divide en dos partes en esa mitad de siete años el anticristo este príncipe que ha de venir el hombre de pecado el hijo de perdición la bestia todas las figuras o los títulos que la Biblia da a la misma persona que va a ser un gobernante mundial auspiciado por Satanás que se va a oponer a Dios y que va a tratar de colocarse en el lugar de Dios y va a ser vencido y derrotado por Cristo cuando venga a establecer su reino eso dice Pablo en segunda tesaronicenses capítulo 2 este texto me gustaría que lo leamos Pablo está escribiendo a los creyentes de Tesalónica porque como estaban atravesando momentos de mucha dificultad ellos estaban pensando que ya había arrancado este tiempo de la tribulación del que Pablo les había hablado en la primera carta y en la enseñanza que les dio cuando estuvo con ellos por eso dice así segunda tesaronicenses capítulo 2 versículo 1 pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca nadie os engaña en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios así que es la presentación de ese hombre exaltado por el diablo que va a oponerse a todo lo que Dios pretende y va a llevar adelante el plan del diablo e intentar consumarlo y esa revelación del anticristo y la firma del pacto es lo que marca el comienzo de este tiempo que el Señor terminará con su venida con su venida y ese es el próximo evento que la Biblia dice que pasará que es la venida del Señor Jesucristo y ahí hay que hacer una distinción entre lo que es el arrebatamiento y la venida del Señor a establecer su reino la Biblia dice algunas cosas que son importantes de tener en cuenta esta segunda venida de Cristo a la tierra va a poner fin al periodo de la tribulación y va a terminar con el gobierno del anticristo va a derrotar a los ejércitos de las naciones que se van a reunir para pelear contra el Señor y contra su ungido y va a establecer su reino milenial y hay algunas cosas interesantes para pensar de por qué estamos hablando de dos eventos distintos a veces podemos confundir o marearnos un poquito con eso y a veces hasta hay canciones y himnos también de lo más viejo que patinan un poco mezclando algunas ideas pero miren el arrebatamiento tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo en el aire para trasladar a los creyentes para que estén para siempre con él la segunda venida es la manifestación de Jesucristo para reinar el arrebatamiento dice la escritura va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos en un instante imperceptible para el ojo humano la Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo venga en su gloria todo ojo le verá y él no va a venir al aire sino que va a venir a la tierra el arrebatamiento es el momento en que Cristo viene a buscar a su esposa como veíamos recién viene para llevarla a los lugares donde él ha preparado para morar cuando el Señor Jesucristo venga en gloria para establecer su reino viene con la esposa en el arrebatamiento solo participan los creyentes solo los hijos de Dios van a ser trasladados a la presencia del Señor los que estén vivos transformados ponen fin al reinado del anticristo el arrebatamiento es inminente no hay que esperar la ocurrencia de señales el apóstol Pablo esperaba al Señor y no estaba esperando que pasara nada antes de eso incluso cuando él dice en primera de San Luisense capítulo 4 él dice bueno los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados pero cuando habla de la segunda vez del Señor venida de Cristo como leímos recién dice no va a venir sin que antes pasen algunas cosas que tienen que pasar la venida del Señor Jesucristo a buscar a su iglesia el arrebatamiento es una venida para bendición y para gozo pero la segunda venida es una venida para juicio y para ira así que podemos plantear todas estas cosas y tener la certeza perdón y la tranquilidad de que nosotros aunque nos toque enfrentar tiempos de dificultad y de mucha adversidad no estaremos cuando el Señor Jesucristo descargue su ira sobre este mundo rebelde dice Pablo en primera de San Luisense capítulo 5 que Dios no nos ha puesto para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 3 Pablo escribe a una de las iglesias y le dice que él le va a liberar a los creyentes de la hora de la ira que va a traer sobre el mundo Apocalipsis 3.10 ayer Mauri me comentaba un hermano que dijo la iglesia está buena esta frase la iglesia no está esperando al anticristo está esperando a Cristo y nuestra esperanza nuestra expectativa es que el Señor Jesucristo venga tenemos también estas otras cosas sabemos que después va a venir este tiempo de juicio el Señor va a establecer su reino un reino literal de mil años donde la tierra va a experimentar la paz las condiciones de vida de un reino o de una humanidad gobernada por Dios y también sabemos que en ese tiempo dice la escritura Satanás va a ser apresado no va a poder actuar después va a ser liberado y se va a desencadenar el final de la historia una última gran batalla donde el Señor va a derrotar para siempre a sus enemigos y vamos a entrar en un estado eterno de consumación son muchas cosas para decir muy preciosas pero que nos alientan a continuar en nuestra vida a veces uno dice bueno todas estas cosas para qué nos sirven para qué queremos saber tanto detalle bueno capaz que no tenemos que saberlo ni tenemos que preocuparnos por algunos detalles que pueden cambiar un poquito para acá o un poquito para allá pero sí vivir nuestra vida cristiana con la expectativa de que el Señor Jesucristo viene y que el Señor Jesucristo va a llevarnos a su presencia va a evaluar nuestras obras y nos va a recompensar que tremenda la palabra de esa parábola del Señor cuando él llama a sus siervos a rendir cuenta de lo que hicieron mientras el Señor no estaba presente y aquellos que habían administrado fielmente los bienes del Señor recibieron aquellas palabras que todos recordamos ¿no? bien hecho buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré que Dios quiera que nuestra administración sea digna de recibir esas palabras y de disfrutar de las cosas que el Señor Jesucristo ha preparado para nosotros Amén